Es difícil sin duda lidiar con la mente como habréis comprobado ayer cuando hiciste la práctica de ayer. Así que por eso hay que combinar estas prácticas donde utilizamos el pensamiento con la celebración, con el uso del corazón. Y estamos en primavera, toda la naturaleza está eclosionando. Así pues que hoy vamos a dedicar el día a la celebración, a conectar con esa alegría interior. 16 de abril. Celebra la vida. ¿Por qué ser infeliz? ¿Por qué ser puñeteramente estúpido? ¿Por qué? Sé feliz. La vida es una celebración. Todo a tu alrededor está celebrando. Mira afuera. Los árboles crecen. La hierba crece. Las flores se abren. ¿Qué es lo que están haciendo? Están celebrando la gloria de la divinidad espontáneamente. Así, si pones la caja de la mente a un lado, a través de la meditación y las prácticas espirituales, entonces tú también celebrarás cada momento de la vida. Todo momento es una celebración. Todo momento es creativo. Pues cada momento no es el momento de tu mente o de tu cuerpo. El momento es el de la divinidad. La totalidad de la divinidad existe en este momento. ¿Ves qué simple es? En este día, minuto a minuto, examínate a ti mismo y a cuántas imágenes has creado en tu pensamiento durante las 24 horas que tiene el día. Eres el hechicero, conjurando diversas imágenes en el proyector de tu mente. Después, estas imágenes se reflejan a sí mismas en las acciones que realizas durante el día. Acciones y pensamientos van modelando tu existencia. ¿Eres realmente lo que es? No, no lo eres. Eres como una película proyectada en la pantalla de la vida. Esa sucesión de imágenes proyectadas te hacen creer que lo que ves en la pantalla es real. La imagen proyectada crea una impresión en tu mente. Estimula la imaginación. La imaginación puede ser estimulada muy fácilmente, ya que la mente es muy susceptible. Cualquiera cuya mente sea muy susceptible puede verse gobernado por su imaginación con mucha facilidad. Susceptibilidad significa inestabilidad. Y cuando la mente no es estable, acuérdate de esto. La mente te está gobernando. Y tú no gobiernas la mente. Deja de conjurar. Deja de proyectar todas esas imágenes que te han traído tanta miseria. Así pues que hoy para conectar con ese corazón, vamos a sentarnos en silencio y a meditar, además de la meditación que hagamos habitualmente, en algún momento del día. Y desde ese silencio, y aprovechando que estamos en primavera, y que la naturaleza está celebrando el nacimiento y el crecimiento de la luz, y todas las flores salen y las abejas germinan las flores que luego dan los frutos este verano y el próximo otoño. Pues va a encontrar algo que os permita celebrar la vida. Os sentáis en silencio y pensáis, ¿cómo podría yo celebrar la vida hoy? Y desde ese silencio alguna idea te vendrá. Y así pues que hoy, celebra la vida. Y nada más, que tengáis un muy bonito día. Y ya sabéis, mañana será otro día. Mañana será otra práctica. Namasté.